Hoy en La Sopa, un clip que te dará pesadillas. Y el clip de la semana te pondrá los nervios de punta. ¡Ay, Dios! ¡No nos vamos a provocar un incendio! Queda con ustedes el mejor amigo de Chabelo, Eduardo Videgaray. Gracias. Gracias. Bienvenidos una vez más aquí a La Sopa. En Ventaneando dejaron el chisme de lado y hablaron del partido amistoso entre México contra Nigeria. Luis García y el Warrior hablaron de lo que habla cualquier comentarista de deportes. Estimosamente no está Giovanni Dos Santos, doctor. Sí, estaba muy triste. Belinda más, sobre todo Belinda, ¿no? Que bueno, tú se asegúnes algunos ayeres, pero Belinda, tú tranquila, que Giovanni va a la Copa del Mundo. Creo que hace 18 años no tenía nada que ver con Belinda, porque Belinda cambia muy seguido, doctor. No sé si ustedes han enterado. Y Giovanni también, ¿no? Ah, Giovanni también cambia, pero Belinda más o menos se avienta dos por mes. Bueno, primero, ¿por qué Luis García habla como mezcla de español, argentino y sateluco? Ahora, no lo malinterpreten cuando dice que Belinda se echa dos por mes. No está hablando de hombres, está hablando de comidas. Si estuviera hablando de hombres, hubiera dicho, se echa por lo menos cuatro al día. El Mariachi, la serie que tiene una historia bastante obvia. Martín es un mecánico que sueña con ser mariachi y es injustamente encarcelado por asesinato y por azares del destino termina volviéndose sicario, como cualquier mariachi. Pero no todo es malo. En medio de este caos, él va a conocer al amor de su vida, Celeste. Digo, Celeste. Buenos días. ¿Se encuentra don Fernando? No. Ah, que tú eres el nuevo mariachi. La guitarra te delata así como a los bomberos los delata la manguera. A los bomberos los delata la manguera. O sea, ¿en serio tienes que ver la manguera para reconocerlos? No, no te basta con el casco y el traje. Eduardo, todo el mundo sabe que un bombero sin manguera no siempre es bombero. Casi siempre son strippers. ¡Manuel Válvide, el mariachi! ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, güey. Bueno, te aclaro. Lo primero que tienes que ver en un bombero es si tiene manguera. Igual con los policías, la pistola, o con un futbolista los rayitos en el pelo. Es cuestión de sentido común, Eduardo. Buen punto. Tienes toda la razón. Esta semana, en la Hora de los Kids, que es el programa favorito de todos los padres, de familia, o sea, de los papás de los niños que salen en el programa, ahí nos muestran lo mucho que les interesa a los niños aprender sobre nutrición. ¿Qué tal está? Yo creo que está bueno porque le sigue. Sí. Si no quisiera, pues ya no le sigue, ¿verdad? ¿Cómo está? Muy bien, amiguito. Qué bueno que desde chavito ya sepas que una vez que te dieron de cenar, ya puedes dejar de hacer como que te interesa lo que dice tu mujer. Netas Divinas no es el programa conducido por las amigas borrachas de tu abuelita. Es un programa que conducen mujeres que bien podrían ser amigas de tu abuela, pero que afirman no estar borrachas. Una de esas dos cosas debe ser verdad. Ellas nos hablan de temas comunes entre mujeres de esa edad, como la meno, la frigi y esto. A ver, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién se quita el calzón y de repente...? No, yo no. Ay, sí. Por gusto, quitarme el calzón y olerlo me parece fantástico. Por gusto, pues si no es castigo. No, pues tú no. No, no, pues por eso, por gusto, ¿no? A ver, ¿tú lo haces y por gusto? Sí. Claro. Yo también. Fíjale, Luz María Cetina. Yo no, yo no. ¿Sabes qué? Tenía razón, Márgara Francisca, eres bien rara. Oye, nada más los tuyos o puedes oler el de los... Bueno, tiene razón, claro que no es un castigo. De hecho, para muchos de nosotros es un premio. La vieron, se estaba haciendo pipí de la risa. Espero que hoy en la noche no vaya... En fin, bueno, hay personas que los huelen para saber a quién hay que mandarle la nota de agradecimiento. Mejor vamos a la sección que va en contra de todo lo que nos quiso enseñar el pobre Manuel de Carreño. En la rosa de Guadalupe. ¡Ay, me encanta la rosa de Guadalupe! Con el airecito, las rosas, los milagros. ¡Ay, los gatitos! Los gatitos me encantan, son súper tiernos. ¡Sandra Corcuera! ¡Pero qué milagro! Sí, Eduardo, yo soy tu milagro. Esto es un poco raro, pero bueno. En la rosa, unos pequeños viven en medio de los errores de su padre. Pero el hermano mayor demuestra tener un entendimiento muy claro de la situación. La casa chica quiere decir que mi papá tiene otra familia. ¿Por qué hay señores que tienen un corazón tan grande, tan grandote como papá, que tienen que compartirlo con dos casas? Oye, hermanito, ¿y por qué la nueva esposa de papá es mucho más joven y más guapa que nuestra mamá? Bueno, porque papá tiene un tan grande que se aburrió de mamá y embarazó a su secretaria. ¿Nuestra tía, nuestra tía, la hermana de mamá? ¿De tu mamá o de la mía? La tuya. La tuya. En fin. En otro episodio, una indefensa mujer, que en realidad es una agenta secreta, es secuestrada por un grupo de maleantes y ella recurre a una técnica de comunicación súper avanzada. Bueno, ni el gobierno británico pudo haberle dado algo así a James Bond. Nada, nada. ¿De cómo de que nada? Si te vi aventando algo a la calle. No, no, te lo juro que no aventé nada. No me mientas. ¿Qué te pasa, estúpida? Suelta, Orquídea. ¿Qué no sabes que la mercancía no se toque, idiota? No me quiere decir que avente por la barra. Es que no aventé nada. Te lo juro, madrina. Yo solamente le estaba dando de comer a los pajaritos y de aquí tengo las migajas. De la madrina, yo la vi. A lo mejor viste mal. Eso fue lo que pasó. Te confundiste porque cuando alcé el brazo, para que les cayera a los pajaritos de la barra, viste mal. A ver, no te preocupes. Regresa al dormitorio, que mañana partimos a los Estados Unidos y no quiero retrasos. Vamos. Sí, madrina. De algo a la calle. Y un agente federal incluyente de Barrendero recibió la nota que la aventé. Mañana el pájaro levanta el vuelo. Urge llegar al miedo. Y luego un agente secreto se subió a un coche disfrazado de alfombra mágica. Mágica, mágica, mágica. Y le llevó el mensaje a un gnomo gigante que estaba disfrazado de Pedro Sola. Sola, sola, lonely. Pero después convocó a un ejército de caballos disfrazados de unicornios. Unicornio, corneo, 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 corneo. ¡Ya, José Ra! Lero, 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 lero. Güey, el uniforme hoy no es domingo. Lo que callamos las mujeres es el programa en el que aparentemente cualquiera puede ser mujer y callarse algo. Como este güey Simón. Mira, tengo preservativos y yo soy de la idea que te sueltes un poquito más. Hoy es una noche especial. ¿Sí? ¿Puedes? Tantito. Y ese día la novia de Simón terminó toda mojada. Con sus lágrimas. Bien hecho, campeón. No, no. La verdad sí hicieron algo juntos. Toda la noche. Vámonos ahora con la sección del programa en la que le dicen pisto al alcohol, carro al coche y... ¡Y raite al aventón! En Acábatelo. Sí, este programa que parece fiesta infantil pero con pastel especial... ...nos demuestran que tienen una manera muy peculiar de jugar. ¡Uno, dos, extremos! ¡Uno, dos, extremos! ¡Uno, dos, extremos! ¡Vamos, Gabriela! ¡Uno, dos, extremos! ¡Guau! Es como asomarte a la oficina de Pedro Damián. Así exactamente se escogieron a todo el elenco de RBD. No se vayan que ya volvemos con más expertas de apelo y regias aquí en Hashtag La Sopa. ¡Volvemos! En breve, la voz de un ángel caído del infierno. Una encuesta muy reveladora. ¿Quién es el activo y quién es el pasivo? Y el clip de la semana está... Rojo como el amor.